Se completaron nueve días sin muertes violentas, uno de los factores se relaciona con la intervención policial en varias modalidades. Vienen ejecutándose semana a semana, los cuales han permitido la reducción de los delitos. La Iglesia San Vicente de Paul denuncia robos contra su templo. Los jóvenes de los corregimientos puedan acceder a las universidades que ofrecen carreras profesionales. Ya se hizo el convenio también con las universidades, es decir, con la Universidad Nacional de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ya se cerraron las inscripciones de los deportistas de los diferentes municipios del Valle del Cauca. Nosotros inscribiendo todos los deportes en todas las categorías serían 438 deportistas en deporte convencional y unos 100 deportistas en deporte paralímpico.